Yo grito mi verdad porque odio el silencio Porque la vis y el cuaderno a veces no es suficiente Yo hago rap para no sentirme enfermo en mi ciudad Que contagia enfermedad en esta gente La enfermedad de aquella frialdad contemplo Y vida mecanizada plasma de la subconsciente Siempre la cabeza agacha en el pavimento Y por la monotonía ya ni miras tú al frente Me enamoré del arte cuando era chico Cuando esos sueños no cumplidos se hicieron poema Cuando era solamente un niño Y no sabía ni siquiera lo que era la bohemia Cuando escribía sobre un mundo utópico Ese mismo mundo que yo quise conocer Luego crecí, conocí este micrófono Y te narro la vida de artista dentro de un tren Antes de hacer rap mi vivencia escondía Siendo ese cabro tímido y siempre callado Hasta que adopté este diario de vida Que son las mismas letras que después voy y las grabo Hice de la transparencia la mayor virtud En pos de cada frase que sobre el papel escribo Hice de la música algo común Que me acompaña con ganas Donde sea que yo he oído Y yo grito mi verdad porque es lo único que tengo Junto con mis manos como decía Violeta Y es esa verdad la que me va definiendo Y lleva mis manos a hacer la labor correcta Mira que contradecirse es el peor engaño La peor estafa que te puedes realizar Mira que decir tanta palabra en vano Va creando ese daño que a la larga a ti te va a pesar Y me siento a pensar un rato Me pierdo en el paisaje urbano y compongo La naturaleza aún más la amo Pero casi siempre la contemplo solo en fotos Mi alma me habla y yo no siempre la escucho Porque susurra frente al fuerte rugir del bus Con la religión yo no concuerdo mucho Pero es verdad que todos cargamos nuestra cruz Quisiera ver las luces y olvidar la bocina Viviendo en esta urbe con anuncios de neón En tiempos donde las creaciones son vacías Pero a este lado la vida se hace canción Deja que florezcan sin freno los trovadores Como los juglares allá en la antigüedad Empapa tus penas con sus composiciones Que definen sin temores el concepto realidad Y es que yo grito mi verdad porque odio el silencio Aunque a veces vale la pena preservarlo No me interesa dejar un tremendo testamento Mil veces más importante es dejar legado Grito mi verdad porque es lo único que tengo Junto con el alma de un soñador artista Junto con mis manos como violeta en sus textos Junto con recuerdo que he convierto en poesía Junto con subenactión Así que si te trago ese düşencio Gracias.